La historia de Bitcoin comienza en 2008, cuando una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó un documento técnico, titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. En este documento, Nakamoto describe una nueva moneda digital descentralizada que utiliza la criptografía para configurar su creación y gestión. El 3 de enero de 2009, Nakamoto lanzó el primer bloque de la cadena de bloques de Bitcoin, conocido como el bloque Génesis. Este bloque contenía una recompensa de 50 Bitcoins, que Nakamoto se quedó para sí mismo. En los primeros años de su existencia, Bitcoin fue adoptado principalmente por entusiasta de las nuevas tecnologías y especuladores. El precio de Bitcoin era relativamente bajo, y se podía comprar y vender a través de un número limitado de intercambios. Entre 2011 y 2015, Bitcoin comenzó a ganar popularidad en todo el mundo. Se abrieron nuevos intercambios de Bitcoin, y el precio de la moneda comenzó a subir. En 2011, el precio de Bitcoin alcanzó los 32 dólares estadounidenses. En 2013, alcanzó los 1.200 dólares, y en el 2015 alcanzó los 500 dólares. Este crecimiento de popularidad de Bitcoin se debió a varios factores, entre ellos, el aumento de la concienciación sobre Bitcoin entre el público general, la mejora de la infraestructura de Bitcoin, como el desarrollo de nuevos intercambios y carteras, la creciente aceptación de Bitcoin por parte de los comerciantes y las empresas. En 2017, el precio de Bitcoin experimentó un aumento meteórico, alcanzando los 20 mil dólares en diciembre. Este aumento se debió a una combinación de factores, la especulación sobre el futuro de Bitcoin, la creciente adopción de Bitcoin por parte de inversores institucionales, la entrada de nuevos inversores en el mercado de Bitcoin. El aumento del precio de Bitcoin también se vio acompañado de un aumento de la volatilidad de la moneda. En 2018, el precio de Bitcoin se desplomó hasta los 3.200 dólares. En 2019, el precio de Bitcoin se recuperó parcialmente, alcanzando los 10 mil dólares. En 2021, Bitcoin experimentó un nuevo aumento de popularidad, alcanzando los 69 mil dólares en noviembre. Este aumento se debió a la continua adopción de Bitcoin por parte de los inversores institucionales, el interés creciente de los gobiernos en las criptomonedas, pandemia de COVID-19 que llevó a un aumento de la demanda de los activos digitales. En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. En 2022, República Centroafricana siguió sus pasos. A día de hoy, Bitcoin sigue siendo una moneda digital relativamente nueva, pero ha experimentado un crecimiento exponencial en su corta historia. El futuro de Bitcoin es incierto, pero su potencial para revolucionar el sistema financiero mundial es innegable. Al momento de la publicación de este contenido, el precio actual de Bitcoin está por los 45.306,84 dólares. Recuerda compartir con tus amigos para más contenido. Hasta luego.